Ahorita el día de hoy son 103 casos, constituidos en nueve brotes diferentes. Tenemos cuatro albergues aquí y cinco en Tijuana. Como se comentó anteriormente, el comportamiento de este fenómeno, pues la única medida que existe para prevenir el contagio es el aislamiento. Pero aquí prácticamente el aislamiento es técnicamente imposible. Lo que estamos haciendo trabajando es, se consiguen algunas vacunas, estamos empezando a vacunar a la población de blanco, que es la población pediátrica, y al final dejaremos la población de mayor riesgo, que son personas con comorbilidad o personas mayores de 65 años. Esto será para vacuna, para varicela, como un mecanismo poco habitual, pero que está bien descrito para condiciones que viven en, que están en condiciones de hacinamiento y que son vulnerables. ¿Qué edades tienen esas 103? ¿Qué edades? Las edades, el 85% está concentrado en poblaciones que corren desde los dos años de edad hasta los 12 años de edad. Ahí se concentra la mayor parte de los casos. Únicamente hay dos casos en adultos, superiores a los 45 años anuales. O sea, es un fenómeno que tiene alta circulación, no es nada nuevo. Normalmente eso se controla estando en casa, medidas de saneamiento básico y todo eso. Pero las personas que están en los albergues viven en condiciones diferentes, donde no tienen saneamiento básico, no hay la adecuada alimentación. Por lo tanto, son más vulnerables a este tipo de enfermedad.